que apañado es el arroz que admite casi de todo y que con poco comida solucionada como la receta que yo os traigo hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina con C de cariño arroz valenciano a lo pobre o arroz de la abuela Pepita como también se le conoce a fin de cuentas una receta de siempre de esas que se guardan con eso mismo con cariño con pocos ingredientes y muy ajustado de precio que como se ha puesto la cesta de la compra básica bien conviene recurrir a la cocina antigua y sin tiempo que perder queso sí que es valioso voy poniendo los ingredientes que también os dejo por escrito en la cajita de descripción y así podéis tomar nota cómodamente aceite de oliva en la tartera un hilo escaso lo justo que manche el fondo que así se explicaban las medidas a la antigua y bien que se entendían con dos dientes de ajo una cebolla pequeña dos pimientos verdes limpios también de semillas y dos zanahorias peladas y en medias rodajas y en marcha el sofrito con su poquita de sal para ayudar a que se rinda y dos hojas de laurel que no falten que vayan dejando todo su aroma y sin prisas a su aire a temperatura suave que antes el tiempo sí que cundía y que si pide un poquito más de aceite se le pone y en nada que vaya quedando pochado casi hecho añado cucharadas tamaños soperas de tomate triturado que podría ser tomate natural pelado y troceado pero este sale más económico con estas ocho suficiente y el truquillo de la abuela para quitar acidez una cucharadita de azúcar arroz con tomate también se le decía pero no a la cubana a la española unas cuantas vueltas y el tomate sofrito y era el turno de ponerle un puntito de vino blanco si se tenía normal y corriente peleón 50 mililitros y de seguido 250 gramos de arroz que mientras evapora el vino pierde parte del alcohol y la fuerza se suaveza se suaviza el arroz se va tomando impregnándose bien de todos los sabores que lo único que hay que procurar es que quede bien sabroso y para eso un litro de caldo de carne de pollo de verduras de lo que se tenga sin nada de sal que ya la lleva y ahora sí lo dejo a esa misma temperatura media tirando a baja para que se haga sin que evapore mucho caldo y así removiendo cada poco que el tomate tiende a agarrarse y en unos 20 minutos habrá quedado hecho con este punto meloso tan bueno me encantaría que dejarais en comentarios si lo recordáis y cómo lo llamáis arroz valenciano a lo pobre de la abuela pepita un arroz sencillo a fin de cuentas y para que salgan las cuentas ahora que es tan difícil bien merece que volvamos a la cocina auténtica la de antes que con tan poco tanto y con tanto cariño abrazo grande si os ha gustado os agradezco un like y un comentario podéis compartir el vídeo suscribiros al canal que es gratuito gracias por todo y por tanto y aquí os espero mañana puntual en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis